Música Siempre he sido curioso, yo creo que es clave para este trabajo, para dedicarse a esto tienes que tener curiosidad de por cómo ocurren las cosas, y luego ser muy constante y obsesivo compulsivo prácticamente también es una buena virtud para esto Música Concretamente nuestro grupo de investigación trabaja en estudios del genoma, las instrucciones de las células, del cuerpo humano, y muy concretamente unos trocitos de este genoma que son capaces de moverse de un sitio a otro y producen enfermedades en seres humanos, intentamos entender cuándo se mueven, por qué se mueven y qué tipo de enfermedades producen, ¿no? Tener ganas de hacer algo y no ser capaz de conseguir la financiación, eso es muy frustrante muy frustrante realmente, tú saber que tú confías en este problema científico o en este problema de salud y luego tener que salir fuera a pelearte con todo el mundo por conseguir recursos para poder hacer eso realidad, ¿no? No debería ser tan difícil, tú simplemente quieres trabajar, ¿no? Pero no es sólo cuestión de dinero, hay una parte muy importante que es personal y sobre todo en ciencia no es como un trabajo como otros trabajos donde tú puedes entrar a una oficina y salir a las 3 de la tarde y decir he hecho esto, ¿no? Aquí tienes un problema que arrastras durante años y a veces durante toda tu vida y a veces ni siquiera eres capaz de resolverlo, ¿no? De lo mejor de este trabajo te diría, por ejemplo, cuando eres consciente de un descubrimiento científico y que tú eres de los 6.000 millones de seres humanos en el mundo el primero que lo está viendo con tu ojo o que realmente te has dado cuenta de por qué ocurre una cosa, ¿no? Yo creo que eso es lo que engancha en este trabajo y engancha muchísimo. Para mí es lo más satisfactorio.